El amor de Dios Que mi salvación está bien escrita con tinta de oro en el libro de Dios Está bien escrita con tinta de oro en el libro de Dios El amor de Dios está derramado en mi corazón Y por eso yo canto y ruego a mi salvador Pues no quiero perder lo que Cristo me dio por su amor Herencia en los cielos poder ser llamada Una hija de Dios Herencia en los cielos poder ser llamada Una hija de Dios